En días como estamos de regalos e ilusiones a los Reyes Magos, se les ha debido olvidar pasarse por la Rosaleda. Quizás por aquello de que la recompensa es para quien se la merece. Y esta tarde, el Málaga no ha hecho nada por aconseguir un triunfo que ha sabido consolidar la Real Sociedad. El conjunto andaluz, que solo ha ganado un partido en casa allá por el mes de octubre, ha perdido hoy por dos goles a cero frente a la Real Sociedad. La primera ocasión del partido fue para Aldrich en el minuto 6. Finalmente despejó la defensa andaluza, enviando el balón a córner. En los primeros 45 minutos no hubo goles y el Málaga, pese a las ausencias de muchos de sus jugadores titulares, dominaba territorialmente. Este remate, a saque de falta de Azuaga, fue de Jaime. En la siguiente jugada, Kino y Gorriz pugnaron por un balón en el área de Nostiarra. El extremo malaguista cae en el choque y sus compañeros reclaman penalti. El colegiado del encuentro no lo consideró así. Esta es la repetición de la jugada. Kino y Gorriz los protagonistas. Finalmente, la defensa de la Real Sociedad despejó el peligro. Poco a poco, la solidez defensiva de la Real se imponía, sobre todo en el juego aéreo, practicado por el Málaga. En esta jugada, por la banda derecha, con centro de Chano, González se hace fácilmente con el balón. El contragolpe de la Real Sociedad comenzaba a funcionar. En el minuto 36, Fuentes se va a internar por la banda derecha. Y Aldrich va a desperdiciar una clara ocasión para marcar. Fuentes por la banda derecha. Centra. Y el despeje es de Antonio. Jugada que vemos repetida. Fuentes, Aldrich y Antonio. Villabona, que resultó lesionado en el segundo periodo, prueba a fortuna. Azuaga pierde el balón y el delantero realista busca la vaselina al ver a Jaro adelantado. Y la última jugada del primer periodo. Corner que saca a Goicoechea y Jaro despeja con apuros. En el segundo periodo, que se inició sin cambios, el contragolpe de la Real Sociedad resultó definitivo. En el minuto 10, llegaba el 0-1. Soutor Menchaca en un tiro impresionante. Falta que saca a Gorriz, rechaza la defensa. Menchaca, según le viene el balón, empalma un disparo que se cuela con la escuadra izquierda del portal de Jaro. A partir de ese momento, el conjunto andaluza se vino abajo y dos minutos después, la Real pudo doblar su ventaja. Con este disparo de Goicoechea, con la izquierda, que detiene Jaro en dos tiempos, con apuros. El 0-2 llegó de penalti. Era el minuto 30. La jugada se inicia en esta acción en la que Jaro no llega a tocar el balón, pero sí se cae al regresar a su portería. En el seco de banda, el balón va a llegar a Fuentes, que jugará en pared con Benguechea. Fuentes, Benguechea, balón nuevamente a Fuentes, que se apoya en la rañaga, se interna y cae derribado por Jaime. Ansuátegui y Roca, de que toque en alto. Vamos a ver esta jugada repetida. Este es el momento de la acción del choque entre Jaime y Fuentes. ¡Gracias! El 0-2 Y el público, que decidió abandonar la Rosalera, faltando un cuarto de hora para finalizar el partido. El único disparo del Málaga en la segunda mitad fue este del minuto 35. Centro de Villa y remate de Quino, que para González. Finalizando el encuentro, la Real Sociedad pudo conseguir el 0-3. Pero para la delantera realista, que solo ha marcado cuatro goles fuera, ya era demasiado. Centro, Goicochea, y fallan Menchaca y Aldrich. Con 0-2 concluía el partido el Málaga, que sumaba así su cuarta derrota consecutiva, tiene ya cuatro negativos, cuando solo falta una jornada para que se inicie la segunda vuelta.